El líder norcoreano Kim Jong-un apareció este sábado en público por primera vez desde los simulacros militares del pasado 10 de mayo. La agencia estatal de Corea del Nortecna, informó de inmediato de seis visitas del comandante supremo, que, supuestamente, hizo esta mañana, a diferentes instalaciones de la provincia de Chagang. Una de ellas, la hizo a un centro educativo, el cual generó controversia en las redes sociales. En la imagen se observa a Kim Jong-un riéndose mientras está sentado en una silla, rodeado de una multitud de niñas uniformadas, la mayoría de las cuales llora desconsoladamente. Hasta el momento, no se sabe qué es lo que generó el llanto de las menores, aunque al parecer las pequeñas reaccionaron de esta forma a la aparición en su escuela del líder supremo.